Música Bueno, seguimos con las entrevistas en Arroyito Ciudad y el tema de adicciones es uno de los temas que hemos venido siguiendo durante todo el año que hemos tenido mucho contacto por eso tenemos la posibilidad de tener a Pamela aquí en el estudio según Pamela es un estudio renovado, aunque ya lo conocía siempre la verdad a nosotros la intención es que los invitados se sientan cómodos estén cómodos, esa es la prioridad para nosotros Pamela, agradecerte que estés acá No, muchísimas gracias a vos, Fernando, la verdad por la invitación la verdad que es un estudio con mucha calidez se siente uno más que cómodo como venir y decir, bueno, un momentito de relajación, por así decirlo está muy bonito, te felicito y bueno, éxitos, ¿no? la verdad que, bueno, se lo merecen Exacto, y que seguramente en el 2021 esperamos que esto continúe en cuanto a materia de visita de ustedes ¿Cómo ha sido el 2020? Bueno, fue un año muy complicado, pero también hicimos, hemos realizado un balance, ¿no? justamente con el equipo hace tan solo unos días y para nosotros fue muy beneficioso, ¿no? desde el área, porque nos permitió crecer nos permitió ser, en primer lugar y nos permitió crecer así que, que bueno, dentro de todas las posibilidades y muchas puertas que se abrieron hubo muchas ideas que no se pudieron concretar muchos proyectos que no se pudieron concretar debido a esta situación de pandemia que estamos viviendo pero, bueno, siguen pendientes fue, para nosotros fue un área nueva un área creada con esta gestión del intendente Gustavo Benedetti de una decisión política muy satisfactoria por parte de él y por parte de la Secretaría de Edición de la Provincia de Córdoba la verdad que la dirección de Edicciones de Arroyito cuenta hoy con un plantel, un equipo de profesionales y una sede de asistencia y de prevención en el área de adicciones muy bien preparado un equipo muy confortable y bueno, siempre encaminándonos para ese horizonte seguir perfeccionándonos capacitándonos para ofrecer lo mejor de nosotros a todos los pacientes que forman parte del centro Uno cuando habla de adicciones, PAME tiene en claro que a ver, necesita de mucha privacidad necesita de mucha contención y digo esto porque poniendo la pandemia de por medio hubo que realizar prácticamente un esfuerzo muy grande porque por ahí que los protocolos no eran indicados quizás porque digamos como se trata mucho del hablar con la persona más allá de que los teléfonos que la tecnología sirve creo que me da la sensación que es un área donde lo presencial Sí, del vínculo de persona a persona me parece que es lo que es lo que más se necesita ¿Cómo no puedo manejar eso? Y sabe Fernando que bueno, que nuestra área es un área que también pertenece al área de salud de salud mental nosotros con toda esta situación de COVID las medidas impuestas por el CEA era que bueno que teníamos que restringir ese vínculo ¿no? de persona a persona utilizar diferentes medios tecnológicos para poder acceder y la verdad que no resultó entonces tomamos todas las medidas de precaución pertinente siempre vigente a las medidas que nos ofrecían el CEA y bueno y visitamos casas y tuvimos contacto directo con nuestros pacientes porque lamentablemente es un área de salud y necesita esa contención ese ese sentarse al lado si bien obviamente con distanciamiento ¿no? pero esa escucha de presencia de personas hemos comprobado que que un teléfono celular es es un medio muy importante pero en nuestra en nuestra área no resulta no resulta así que pero bueno te quería comentar que una de nuestras valoraciones que hemos hecho también con nuestro equipo es que nosotros siempre respetamos y felicitamos a cada una de las áreas ¿no? de nuestro municipio porque la verdad que cada uno pone su granito de arena hay mucho esfuerzo para llevar el área adelante para poder satisfacer y brindarlo mejor para el beneficio de la comunidad pero bueno nuestra área es un área que no se ve nuestro trabajo porque es un área vos decías recién tenemos que cuidar mucho la imagen del paciente de la persona que asiste al centro entonces es un área que de todas nuestras actividades son silenciosas son tapadas son ocultas pero por el buen sentido porque tenemos que cuidar esa imagen y hemos hecho muchísimas cosas en todo este año tenemos muchos pacientes que asisten al centro entre una edad de 18 a 60 años donde brindamos asistencia tenemos tres dispositivos dentro del área de asistencia ¿no? tenemos bueno con el tratamiento con profesionales psicólogos asistente social tanto para el paciente como para la familia se trabaja en equipo tenemos diferentes el otro diapositivo son talleres emocionales y de formación y el tercer diapositivo es los talleres digamos con la familia propiamente dicho siempre hablando de asistencia y después hemos realizado algunas actividades de prevención este año han sido pocas porque todas las actividades de prevención requieren muchas instancias de vínculos ¿no? vínculos estrechos con escuelas con clubes con centros vecinales y bueno debido a toda esta situación no hemos podido acceder pero bueno estamos trabajando estrechamente con la Secretaría de Adicciones de la Provincia de Córdoba a través de diferentes láminas imágenes todo lo que es virtual estamos trabajando con las páginas de Facebook e Instagram todo lo que sea prevención hemos realizado también unas charlas a aquellas comunidades pequeñitas que nos han solicitado y bueno en lo que respecta al diapositivo de prevención pero bueno tenemos muchos proyectos Dios mediante podamos llegar a cumplirlos para el año 2021 muchas ideas trabajos en conjunto no solamente con la comunidad sino también con las mismas áreas del municipio este año estamos finalizando con una actividad para nosotros muy importante y donde los chicos se ven muy motivados que son tareas solidarias estamos realizando una tarea solidaria en el balneario municipal de pintura mantenimiento de un espacio específico del balneario estamos siendo sábado o domingo nos hemos organizado por diferentes grupos el grupo que asiste en el centro el grupo de recuperación porque tenemos tres grupos el grupo inicial donde se hace una primera entrevista con el paciente se hace la admisión se lo invita a participar de todas las actividades del centro como dar a conocer nuestro espacio lo que podemos lo que ofrece el centro para satisfacer su demanda una segunda instancia que es un grupo ya propiamente dicho de recuperación donde se le brindan otras herramientas tienen más seguimiento y un tercer grupo ya de jóvenes donde están en la etapa de mantenimiento donde se le hace una inserción laboral una inserción comunitaria bueno, en ese grupito estamos realizando estas tareas comunitarias solidarias y la verdad que es muy beneficioso porque ellos se sienten parte los jóvenes que bueno que padecen adicciones se excluyen de la sociedad se excluyen del medio se sienten observados se sienten marginados entonces nosotros también satisfacemos esa integración ¿no? para con la comunidad para con otros con otras personas establecer relaciones con otras personas que ellos la llaman así nosotros no somos común en esos grupos no nos podemos integrar porque nosotros somos adictos y no es así son una persona más con un problema de salud porque la adicción es una enfermedad que necesita ser tratada y bueno dar gracias a Dios que Arroyito tiene un área donde satisface también esa demanda para la comunidad vos mencionabas recién y por ahí uno siempre lo trae a memoria que hay muchas áreas yo diría que y sí casi todas las áreas tener la posibilidad de realizar cosas y mostrarlas porque definitiva es para que la gente vea que se trabaja este es un área donde no se puede mostrar no se este es un área donde lo que reconforta es poder llegarle a alguien ayudarlo llegar en el momento justo y tener una mano y acompañarlo y creo que eso es lo que va asegurando que mucha gente digo no digo ni chico ni chica mucha gente busque la opción de ir a la Secretaría de la Adicción en nuestra ciudad porque porque se sabe de la privacidad del compromiso y es lo que vos mencionabas que no la andan apuntando al dedo la verdad que yo siempre lo he dicho lo hemos hablado con vos un montón de veces tenemos una facilidad para apuntar cuando el dedo deberíamos darlo huete y apuntarlo nosotros más de la pena así es así es es un área donde se cuida la imagen del paciente sobre todo el respeto porque consideramos que la adicción consideramos sostenemos y mantenemos que la adicción es una enfermedad entonces ante ese concepto cuidamos siempre siempre su voluntad porque no es fácil llegar a ese lugar no es fácil decir yo soy una persona adicta no es fácil asumir una adicción y bueno así que siempre con el respeto la verdad que nuestro equipo de trabajo nos hemos consolidado un equipo fabuloso fantástico agradezco al señor intendente que bueno que haya conformado ¿no? este espacio de esa manera porque bueno nos hemos compenetrado hemos interactuado hemos realizado diferentes capacitaciones entre nosotros mismos para poder lograr lo que hoy somos ¿no? y bueno y poder ofrecer esa contención resguardando éticamente la imagen integral de la persona en todos sus aspectos no solamente desde desde decir bueno vamos a realizar una actividad y vamos a el objetivo central va a ser el vínculo favorecer el vínculo y bueno vamos a tomar fotos siempre nosotros se ríen cuando realizamos alguna actividad en común con otras áreas decir por favor no saquen foto por favor esto por favor siempre ya me acuerdo que no se podía tomar foto ya me acuerdo entonces la verdad también agradezco a todas aquellas personas que aceptan muchos por así decirlo esa decisión que nosotros de nuestra área tenemos en común acuerdo con todos porque lo que no es por nosotros no es que nosotros no querramos mostrar lo que hacemos ni lo que sino que bueno que cuidamos siempre la imagen integral de la persona por respeto ¿no? por respeto porque es una enfermedad la adicción es una enfermedad y eso queremos hacer llegar a toda la comunidad que nadie te puede señalar con un dedo cuando sos una persona adicta o consumís porque porque está vinculado con lo emocional con el área de salud mental entonces como que está está muy muy vinculado con lo con lo de salud ¿no? es es íntegramente una patología emocional donde se desplaza por el consumo para poder satisfacer una necesidad que no se puede cubrir con otra cosa ¿no? entonces bueno gracias a que contamos con este con este dispositivo para poder ayudar y contener a tantas personas que están padeciendo esta problemática hoy Arroyito cuenta con un grupo una población más considerable en consumo desde una edad muy temprana y bueno está en nosotros también poder realizar algunas algunas estamos nos hemos organizado ¿no? por dentro de la comunidad por sectores para realizar algunas entrevistas y poder llegar a un número estadístico a nivel poblacional en cuanto al consumo pero asimismo es difícil ¿no? porque la gente les cuesta decir sí yo tengo esta patología yo presento esta adicción es como que les cuesta es muy tabú todavía pero bueno de a poquito lograr la concientización de que es una enfermedad la adicción es una enfermedad y que podemos llegar a abrir varias puertas y decir yo necesito ayuda yo quiero que me ayudes y bueno que puedan acercarse al lugar como para poder superar esa necesidad que tienen que hoy al ser la adicción tabú no lo hacen por miedo porque se sienten observados se sienten discriminados se sienten marginados entonces como que cuesta muchísimo todavía llegarse a un centro de salud y decir yo soy una persona adicta cuesta pero bueno de a poquito lo importante es que la comunidad se vaya vaya recibiendo toda la información necesaria y el conocimiento suficiente para saber de que la adicción es una enfermedad que eso es lo que siempre quisimos lograr en todas las actividades que hemos hecho públicas a lo largo de todo este año que la gente de que nuestra sociedad se dé cuenta de que la adicción es una enfermedad Pame digamos desde el comienzo del año hasta el hoy que ya prácticamente se está yendo este año en lo que hace el área ha habido mucho crecimiento en materia de profesional que es lo que venís señalando vos cuando mencionaste un equipo de trabajo importante porque se constituye de gente que tiene que tener la capacidad para estar en el lugar porque no es sencillo y además de los profesionales médicos psicólogos todo lo que se necesita digamos está todo cubierto si de verdad que si empezamos siendo dos personitas a cargo de un área donde bueno parecía pintado un panorama de mucho compromiso pero sin saber que era tan complicado ¿no? tuvimos la buena voluntad del intendente cuando escuchó nuestras necesidades del área de poder conformar un equipo como el que tenemos hoy con psicólogos asistentes social operador terapéutico y bueno también estamos en estrecho vínculo con el hospital ¿no? el hospital municipal con el psiquiatra internaciones muchas internaciones también en nuestro hospital hemos tenido derivaciones a otros hospitales de la ciudad de Córdoba con diferentes intervenciones en el área de salud mental hemos tenido también internaciones en comunidades terapéuticas padrinazgos en Arroyito hoy tenemos pacientes que tienen padrinazgos y la verdad que eso también es muy importante para nosotros porque nos ayudan muchísimo como para poder orientar y contener a un paciente sobre todo cuando hay situación de calle y abandono así que yo creo que el equipo de trabajo es un equipo fortalecido un equipo muy competente siempre se los digo a los chicos nuestro psicólogo es excepcional Agustín Quijada es un joven con muchas garras con mucha pasión en el área y le pone pilas y nos enseña nos instruye porque necesitamos mucha capacitación y mucho conocimiento no es fácil no es fácil el área de adicción no es solamente decir yo estoy te contengo te acompaño necesitas también digamos el punto de vista profesional y el punto de vista humano de corazón para poder contener y asistir de la mejor manera posible porque de nada vale tener un conocimiento si no lo llevas en práctica y no tener un amor hacia el otro una empatía porque sin eso el área no se llevaría adelante se necesita de todo del profesional y de la empatía de lo humano del amor de la solidaridad del servicio de ponerse en el lugar del otro y decir yo me puedo poner en tu lugar conozco tus sentimientos conozco tu dolor y yo estoy para ayudarte para contener te ofrecerte lo que vos necesitas como para poder comenzar a recuperar tu vida como un combo yo bueno te he escuchado hablar muchas veces hemos tenido que hacer algunas entrevistas importantes también ¿cómo se maneja en persona digo porque es todo un mundo donde hay que estar acompañando buscando soluciones que muchas veces nos llegan pero el acompañamiento es fundamental casi es una solución y después volver a tu casa sí tocaste un punto como que me emociona ¿no? porque nosotros cuando cuando nos comprometimos con el área cuando el intendente me nombra yo dije no puedo estar en el mejor lugar y sinceramente es un área donde te produce tantas emociones Fer tantas emociones porque la verdad que agradezco muchísimo todo lo que yo he aprendido en este año como persona como mamá se lo debo al área se lo debo al contacto de la gente al ver al joven que sufre al ver al joven que perdió sus hijos a ver a la mamá que está desesperada por no saber cómo orientar a su hijo que consume he secado lágrimas he llorado junto con ellos la verdad que para mí fue una satisfacción muy grande nosotros siempre decimos con nuestro equipo que vamos trabajamos y dejamos lo mejor de nosotros no medimos tiempo no medimos horario de trabajo porque estamos de lunes a lunes en nuestro lugar de trabajo de lunes a lunes nosotros lo hacemos con vocación con placer porque no hay nada más gratificante que un abrazo y decir te agradezco y no tiene precio lo que hiciste por mí entonces eso a nosotros nos llena el alma nos renueva nos da vitalidad nos da fuerza para seguir avanzando para seguir superándonos para seguir buscando herramientas para ofrecer lo mejor y si uno por ahí llega cansado sobre todo en esta última parte ya decir no tenemos vacaciones vemos como podemos seguir adelante como porque no queremos cortar digamos el camino como venimos no queremos que decaer no queremos dejarnos vencer no da lugar para relajarse exacto no da lugar para relajarse mejores palabras imposibles entonces bueno este mes de enero hemos dado unos días al personal de salud nos hemos quedado bueno Eva Medina yo y el operador terapéutico a cargo del área donde bueno vamos a seguir con las asistencias vamos a convocarlos no los vamos a soltar porque es cierto unos días que no participa en el centro para ellos es mucho y es muy importante entonces por eso el área no se cierra en todo el año no se cierra siempre están las puertas abiertas siempre hay personal que contenga que asista y bueno ya después en el mes de febrero empezaremos con todas nuestras actividades y a full más fuerte que nunca porque bueno tenemos muchas ideas te repito han quedado ideas del año pasado que no se pudieron concretar una es que quedamos en común acuerdo realizar un proyecto que no se pudo lograr pero bueno queda pendiente para este nuevo año que si Dios quiere se va a poder lograr tenemos todas las expectativas puestas en eso Dios quiera que esta situación de pandemia nos dé el permiso ¿no? pero bueno ya si Dios quiere en febrero comenzamos con todas nuestras actividades no solamente asistencial sino también de prevención propiamente dicha trabajar desde las establecimientos educativos ya hemos realizado ya hemos realizado varias capacitaciones en todo este año que nos permite poder dar charlas en diferentes establecimientos educativos a través en distintas edades ¿no? nosotros mismos así que bueno eso lo tomo como favorable de este año que nos permitió crecer en cuanto a información a todo lo que tenga que ver de información necesaria vinculada a la área ¿no? Dame nosotros bueno como hacemos con todos los entrevistados dejarles la posibilidad si quieren enviar un mensaje si quieren agradecer si quieren bueno en este caso está un área donde voy a seguir diciendo lo mismo todo tiene que ser un mensaje ¿no? para aquella familia que está pasando un duro trance para aquel que tiene la problemática sepa que hay un lugar donde puede acudir entonces le dejamos esa posibilidad si no solamente poquitas palabras de decir que mantengamos siempre viva la fe porque con fe todo se puede siempre vamos a encontrar en nuestro camino a personas que nos van a a servir de soporte y y nos van a ayudar en en lo que necesitemos así que mientras tengamos fe y voluntad todo es factible en la vida porque siempre no estamos solos fe no estamos solos siempre encontramos un alma caritativa y sobre todo nos tenemos a nosotros mismos ¿no? así que teniendo fe esperanza todo se puede todo se puede conseguir y la voluntad que es lo fundamental para poder lograr todos nuestros deseos quería tomarme unos minutos para para agradecer bueno en primer lugar a nuestro intendente que siempre nos tiene mucha confianza y nos deja trabajar tan libremente y agradecer a toda la comunidad de Raullito el Fuerte de Cito y la Curva que bueno que siempre nos acompaña ¿no? siempre tenemos pacientes también del Fuerte de Cito y la Curva y bueno y aquellos comerciantes empresarios que incondicionalmente siempre están presentes y apuestan también a esta área así que agradecerles a todos ellos no voy a nombrarlos porque bueno son muchos y no quiero olvidarme de ninguna cada uno sabrá si hemos realizado algunas salutaciones por escrito a todos ellos también a los medios de prensa de nuestra comunidad que también condicionalmente siempre nos están acompañando a ustedes muchísimas gracias y bueno pedirles que nos sigan acompañando en este 2021 que estaremos por comenzar que sea un año de éxito y bueno siempre unidos ¿no? en esta tarea del servicio a nuestra comunidad de parte nuestra del medio un agradecimiento enorme por todo lo que ha significado este año por todo lo que viene y dejándose parte también ¿no? de poder estar aunque sea sumar con el mínimo granito de arena una conexión llevar una discusión para que se sepa lo que se realiza no se puede mostrar pero sí se puede mencionar no se puede hablar del gran trabajo que estén realizando así que realmente agradecer por todo eso deseo que este año pase rápido y un feliz 2021 igualmente Fernando feliz 2021 y muchos éxitos gracias a ustedes a vos muchas gracias y 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 Chau.